Y yo me imagino que habrán más... ¡No! ¡Que me has traído! Espérate, que tengo que salir de aquí ¿Que me has traído ciruelita a la trifuerza? Seguro que la próxima me trae la espada maestra, como si lo viera Vamos a ver Pues perdone usted, princesa ¡No! ¡Excuse me, princesa! ¡Me encanta! Ya está, chicos Ya me he convertido en fan de este juego ¡Hola, chicos! Soy Leven Y hoy os traigo un nuevo vídeo de juegos random Hoy os traigo una app que es gratuita, la tenéis disponible para iOS y para Android y se llama Cleptocats que son unos ladroncitos gatitos súper monos Bueno, la verdad es que vi la vista previa y como siempre no pude evitarlo, entré, empecé a ver un poco de que iba y ya ya sabéis, chicos, que a mí los juegos kawaii y los juegos monos son mi debilidad así que este juego, por supuesto no podía ser una excepción Bueno, vamos a ir viendo poco a poco de qué va el juego Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un gatito random al azar y como podéis ver el gato está ahora mismo on fire cambiando de colores y de diseños simplemente tenemos que tocarlo para que se pare y en principio, en principio nos quedaremos con ese gatito Bueno, vamos a ver y ya Bueno, que es mono, es mono tiene un color así, ciruelita tenemos un nuevo intento pero me da un poco de miedo creo que me voy a quedar con ciruelita sí, le voy a decir que es perfecto ciruelita es perfecta, chicos esta es tu habitación está muy vacía ¿por qué no mandas a tu nueva mascota afuera? puede ser que te traiga algo interesante dale tapa a tu gato para enviarlo por algo bueno, ciruelita, pues quedas encargada de salir a buscar cositas y mira, ciruelita se va y tarda 7 segundos ¡ay! trae algo trae algo en la boca ¡no! me traes un mando de Nintendo ¡wow! te trajo un objeto y algunas monedas también aunque uno se preguntará de dónde este bonito gato está trayendo los objetos no lo sabemos son gatitos cleptamanos y ellos tienen esa necesidad de ir robando cositas yo no seré la que le pregunte a ciruelita de dónde ha traído eso y fijaos en la mano me trae como una monedita dale tapa a tu gato de nuevo para recibir todo lo que te trajo ciruelita suéltalo dámelo este es el marcador de humor de tu mascota su felicidad aumenta cuando lo acaricias o le das de comer entre más feliz sea tendrás más oportunidades de obtener más dinero y objetos nuevos bueno, aquí podéis ver cómo el gatito come se baña y es acariciado cosa que vamos a hacer ahora mismo y como podéis ver el corazoncito de ciruelita ahora mismo está súper triste y está al 0% casi lo olvido este es tu álbum puedes encontrar mucha información dentro de él vamos a ver en el álbum tenemos cositas los dejaré solo un momento para que se conozcan sigue mandando a tu gato antes de que te des cuenta tendrás la habitación llena de... quién sabe bueno, vamos a ver las cositas que me ha traído ciruelita se han ido colocando en algún sitio vale, pues ha ido colocado ciruelita detrás de la cama en la estantería tenemos el mando de la Ness bueno, ciruelita en tu primera incursión las cositas que me has traído vale, tenemos 30 monedas y... y tres no sé qué es eso son tres rupias moradas o tres piedrecitas moradas y en el álbum que tenemos el inventario el gatálogo no, el gatálogo por favor porque por lo visto tenemos diferentes gatitos tenemos el gatito base que se llama Clyde le gusta dormir todo el día y se vuelve loco toda la noche vale y podemos elegirlo como como gatito principal y parece ser que ciruelita se llama Jelly pues yo lo siento pero para mí es ciruelita y se va a quedar así es en realidad un alien disfrazado ¿qué? ¿qué me estás contando? de repente ciruelita no es ciruelita se llama Jelly y no es un gato es un alien disfrazado pero ¿por qué me rompéis el corazón de esta forma? no, 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 no yo me quedo con ciruelita ¡ay, qué mona! de alien nada no, no te creo vale, ¿qué más cositas tenemos? en el inventario pues me imagino que tenemos ya el mando aquí de la NES aquí muy buenos recuerdos formados con este control ¡qué mona! ¿y qué más tenemos? tenemos para conseguir un gato nuevo hacen falta cuatro piedrecitas esas moradas y luego tenemos la tienda la boutique que creo que todavía no está disponible recompensas diarias y opciones vamos a ver porque veo que tenemos unas misiones diarias que conseguir tenemos 10 10 horas y media para conseguir las recompensas pero no es exactamente lo que tengo que hacer supongo que me vendrán solas con el juego vamos a ver tengo dos opciones puedo enviar a ciruelita afuera a seguir buscando cosas o podemos interactuar un poquito con ella creo que la tengo un poquito abandonada así que vamos a darle un poquito de cariño a ver podemos premiarla bañarla acariciarla o mandar fuera vale vamos a bañar a ciruelita que a lo mejor ¡oh por favor! fijaos le han salido brujitas de jabón ciruelita que te has puesto súper sucia cuando has ido a buscar el mando de la NES ha subido 14% su corazoncito pero yo la sigo viendo muy triste vale vamos a acariciar un poquito a ciruelita abre la tripa ¡ay! 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 los ruiditos que hace ciruelita ¿y en la cabeza? ¿qué tal en la cabeza? ¡ay! ¡ay! ciruelita que bonita eres por favor ha subido el 34% ¿podemos premiarla? por lo bien que lo ha hecho claro que sí mira toma esto es para ti ¡ay! 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 que tiene un 69% está súper feliz aún le falta todavía un 31% para estar al 100% pero yo creo que vamos a mandarla fuera a lo mejor eso la hace feliz no lo sé vamos a probar bueno ciruelita te vas durante 10 segundos fuera a quien sabe donde quien sabe a casa de quien a lo mejor está yendo a vuestras casas y no lo sabéis y me va a traer algo ciruelita ¿qué me traes? el ipod de mi abuelo me traes un ¡ay no! es una gran... es un gramófono ¡ay! por favor y lo traes con tu boquita ciruelita pero si esto es un poco grande para ti ¿no? y un montón de monedas más y de repente veo que su corazoncito ha vuelto a estar al 0% pero ciruelita te hace triste te pone triste salir fuera ¿cómo puede ser eso? vamos a acariciar un poco a ciruelita ciruelita anímate mira, mira, mira como subes mira como subes ¡ay, ay, ay! ¿y las orejitas? ¿te gusta que toquen las orejitas? parece ser que no mucho jajaja vale parece ser que se ha vuelto a ensuciar así que la bañamos así ¡ay ciruelita! ¡ay! por favor me muero jajaja bueno creo que ya va a estar bastante limpia tienes un 58% vale y te vamos a premiar ¿vale? porque te has portado muy bien me has traído me has traído un gramófono y está al 97% está súper feliz vale veo que tengo un nuevo bueno, un nuevo veo que tengo un botoncito que todavía no le había dado parece ser que en la habitación tenemos diferentes cuartos un cuarto nuevo tiene cosas diferentes nuevos gatos y objetos para coleccionar un minijuego nuevo para pasar el tiempo y conseguir más monedas también significa que tendrás un gato extra vale eso significa que tenemos diferentes habitaciones disponibles y me imagino que conforme vayamos avanzando en el juego y vayamos desbloqueando cosas parece ser que con las piedrecitas podemos ir comprando diferentes habitaciones y cada una tendrá más espacio y podremos tener más gatitos y más cositas bueno pero de momento tenemos la básica la que viene ya con el juego y hasta que no consigamos 25 piedrecitas no podemos tener el siguiente paso bueno vamos a ver eh ciruelita es que claro me gustaría mandarte fuera pero me da una pena que fíjate también tiene parte de arriba en la habitación y también nevera fíjate las cosas que nos trae ciruelita eh me gustaría mandarte fuera sabes pero no quiero que te pongas triste te voy a acariciar así estás al 100% súper feliz y que te parece si te mando a robarme más cositas que sé que te gusta vale ves fuera ciruelita se toma sus 10 segundos me imagino me imagino que conforme el juego se vaya ampliando y consigamos más cosas cada vez tardará más tiempo en volver me trae un pequeño calamar y 20 monedas si hago una foto vale vale pues vamos a hacer la fotito a ver fotito y lo ha colocado ella sola y me dan las monedas para hacerle la foto a ver sonríe ciruelita uy madre mía esta ciruelita y de nuevo baja al 0% chicos esto me rompe el corazón me rompe el corazón porque yo quiero que conseguir cosas pero yo no quiero que se ponga triste y si la mando fuera así de triste me traerá cosas peores vamos a probar a mandar a ciruelita así tal como está de triste fuera a la calle mientras esperas porque no jugar un minijuego truena las burbujas y gana monedas extra podemos jugar un minijuego vale ah fíjate son burbujitas de patitas y tenemos que explotarlas jajaja ¿qué es eso? es una nueva gata espérate que estoy jugando a la de las burbujas y no puedo jajaja se llama celeste celeste ha venido a mi casita y me ha traído algo y yo no la conozco de nada jajaja vale cuando salgo ah cuando yo quiera vale 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 pues espérate exit ya está vale hemos conseguido monedas al jugar al minijuego y parece ser que ha venido una gatita aunque parece ser que es igual que ciruelita pero con ojos más grandes celeste podría estar escapando de algunos insectos espaciales ah celeste como como es la vaca celeste a ver ay que la ha colocado pero de repente habéis visto los ojos que tenía ciruelita es como si fuera otra otro otro gato pensaba que que había venido uno nuevo bueno pues parece ser que ciruelita la puedes enviar fuera super triste que igualmente te trae cosas pero es un poco feo ¿no? eso de mandarlo tan triste ay por favor ciruelita y vamos a ver y como puedo conseguir más piedrecitas moradas de esas la única forma es comprando voy a darle al más vale veo que vale veo que podemos conseguir monedas con o sea podemos conseguir las piedrecitas moradas con las monedas que nos va trayendo nuestro gato al salir fuera a la calle que con 125 monedas conseguimos una piedrecita vale de momento no puedo conseguir nada porque solo tengo 143 monedas pero bueno chicos esto es cuestión de ir mandando a vuestro gatito fuera a la calle para que nos vaya trayendo dinerito y podamos conseguir más cositas ay fíjate y nos trae y ahora va a tardar un poquito más pues mira voy a explotar y me imagino que también habrán más más minijuegos mira por cada 10 burbujitas que explotemos nos dan una moneda y yo me imagino que habrán más no que me has traído espérate que tengo que salir de aquí que me has traído ciruelita a la trifuerza seguro que la próxima voy a traer la espada maestra como si lo viera vamos a ver pues perdone usted princesa no excuse me princesa me encanta ya está chicos ya me he convertido en fan de este juego perdone usted princesa espérate que si le hago una foto a ciruelita con la trifuerza en la boca me dan 20 monedas bueno pues sonríe por favor que cosita me la das si conseguiste 4 gemas suficientes para obtener un nuevo gato vamos a ver por favor va a ser aleatorio o voy a o me va a dar o me va a dar uno en concreto new cat ay dios mío que mono es miradlo es naranjita tiene sus rayitas y si lo comparto aún me van a dar 50 monedas más vale voy a cerrar de momento no lo voy a compartir pero por favor no le podemos vestir con ropita y le podemos hacer un selfie y jugar con él veo vale esto se llama Garfield veo que vamos desbloqueando nuevas acciones conforme vamos teniendo gatitos nuevos a ver voy a jugar un poquito ah vale es el juego vale vale jugar significa explotar las burbujitas vestirle oh dios mío vale podemos comprar diferentes elementos de ropita o adornos con las monedas y también con las gemas veo que puede tener también orejitas de conejo ay por favor de momento no sé si comprarle algo o reservarme las monedas porque las monedas me sirven para tener más gemas pero vamos a ver algo que sea así baratito vamos a ver fíjate una bolsa de papel por dos gemas no 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 que se me ahoga no fuera fuera no es de papel es de plástico no 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 ay dios mío ay dios mío hay algo baratito que le pueda comprar a Garfield aunque me haría más ilusión ponérselo a la pobre ciruelita que se ha quedado sin nada y también tiene diferentes caras no vale esto es para esto es para la cabeza esto es para la cara que cosa mal mona fíjate es un gato ladrón me muero me muero así es más que nunca un gato cleptómano voy a quitarle espérate voy a quitarle la bolsa chicos me ha cautivado me ha cautivado el pañuelito de ladrón va fíjate soy una malagastadora me da igual lo voy a comprar ¿quieres comprar este accesorio para tu gatito? sí por favor me encanta y aquí lo podemos vestir y aquí lo tenemos usar pues ya está que cosa más mona pero por favor quiero a mi ciruelita no puedo cambiar de gato vale tenemos que darle para cambiar el gato tenemos que darle al álbum el gatólogo y aquí tengo los tres primeros que son Clyde Jelly que es ciruelita para mí y Garfield bueno pues yo me quedo con ciruelita y espero por favor que se ponga quiero ponerle espérate ¿le puedo poner el trajecito o no? sí claro que sí que puedo ya estás lista mirad por favor ciruelita con el pañuelo de ladrona me encanta me gusta me gusta muchísimo bueno chicos ahora mismo tengo a ciruelita un poco triste creo que la voy a seguir animando para que para mandarla y que me traiga cositas quien sabe a lo mejor va a vuestras casas y os roba el corazón ciruelita y me lo trae es que es tan buena por favor bueno chicos me encanta me encanta este juego como os dije al principio es totalmente gratuito así que si os ha gustado también podéis descargarlo lo tenéis para móviles de android y para móviles de eos se llama kleptocats chicos monísimo bueno me ha encantado chicos y a vosotros espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado manita arriba y si queréis seguir viendo más vídeos de juegos random podéis suscribiros al canal muchas gracias por estar ahí y hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.